Horóscopo de Capricornio para hoy, domingo, 2 de julio de 2023. Capricornio, te sobrará energía y entusiasmo en el trabajo, empezarás a cosechar éxitos. Si pidieras consejo profesional, la economía te podría ir bastante mejor. Quieres hacer un viaje, pero necesitas ahorrar un poco. Si te interesa, lo harás. Tendrás noticias sobre tu economía, que serán más positivas de lo que esperas. Tendrás éxito en algún proyecto gracias al apoyo o a la influencia de un amigo. Vas a tener por delante unos días llenos de emociones y novedades en el amor. Trata de no tener un enfrentamiento con tu pareja hoy, intenta controlarte. Te sientes con mucho dinamismo, harás de todo y con resultados satisfactorios. Por tu salud, las prisas te crisparán los nervios, así es que, intenta evitarlas de algún modo. Conseguirás lo que estabas buscando y con más facilidad de lo esperado. Tienes ganas de salir a conocer algún sitio nuevo y te vendría bien hacerlo. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.